179, un gusto saludar a Clavio Zuccovinsky, economista. Hola Clavio, el negro oro, buen día. Qué placer saludarte. Igualmente, te veo siempre en los canales de noticias, estos días tienen más trabajo que nunca, y te agradezco, me has atendido en verdad. Quiero que te expliques a la gente por qué la gente supone que ingresan 4.700 millones de dólares, y me decía Luis Azul ya recién desde el estudio de Buenos Aires, que en verdad nos prestan para devolver, ¿es así? Sí, lo que te adelantan es un poquito los plazos, porque te adelantan también lo que tenemos que devolver en abril, una parte. El acuerdo se había caído y le debíamos la cuota de diciembre, y le debíamos la cuota de enero. Lo que te están dando es la plata para que le devuelvas, que siempre con el fondo es así. Generalmente cuando uno tiene un crédito en el fondo es para renovar, no para devolver. Pero sí, no es que entre plata nueva, fresca, sí, ojo que hay una buena noticia atrás de monedas, pero una buena noticia atrás que te adelantan la plata de lo que le vas a tener que pagar en abril, con lo cual tenés menos apuro de acá a abril. Con lo cual corren un riesgo de que nos gastemos la plata que nos dan para pagar abril, ¿o no? También, eso, conociéndonos, ahí fue un riesgo, exactamente. Por eso. Es decir, veíamos las cuotas de diciembre, enero, y la que viene en abril. Nos dan el total para que paguemos si queremos más o menos bien. Tal cual, que no es un tema menor la fecha, porque es, todos lo llamábamos, ¿no? El momento puente, bisagra, si querés, de entre los ingresos genuinos que empieza a tener la Argentina, en realidad los productores argentinos, si dejan vías retenciones, a la Argentina, y que es cuando viene la cosecha gruesa. Y creo que esa es, si tengo que decir y empezar, tirame una buena, como diciendo, mira, Claudio, le quiero dar buenas noticias, la gente está de vacaciones, tirame una buena, una, no me tires todas pálidas. Si te tengo que elegir una, es que hoy el mundo juega muy a favor de la Argentina, lo que no depende de nosotros, lo que nunca dependió de nosotros, ni para lo bueno, ni para lo malo, esta vez juega muy a favor, así como muchas veces nos jugó en contra. Ejemplo, tamaño de la cosecha, ejemplo, precio de la cosecha, tercero, un mundo estable con tasas de interés para abajo, un mundo conflictivo, en término bélico, yo de, ni vos ni yo, negro, ni vos ni mis padres vivieron dos guerras simultáneas en dos continentes distintos. En ese contexto, en ese contexto global, la Argentina, en términos, es un desastre para el mundo y es un desastre para todos, pero en términos macroeconómicos, la Argentina ahí saca provecho. Entonces, así como nos jugó en contra la cosecha el año pasado, nos jugó en contra el clima, nos jugó en contra la suba de tasas de interés, lo mismo pasó en el 2018, lo mismo, cada vez que Argentina tuvo una crisis grande, grande, uno de los principales motivos, aparte de la mala praxis nuestra, era que estas tres variables jugaban en contra. Estas tres variables están jugando a favor, como muy pocas veces vi, y eso, que ganes tiempo, es una buena noticia. Ganar tiempo a veces, es tirar un problema para adelante, ganar tiempo a veces, es encontrar la solución adelante. El presidente viaja a Davos, creo que el 13 o 16, ¿qué podemos lograr en Davos? Porque va con empresarios, y un empresario, ayer aquí en el parador, me dijo que hay una expectativa por la Argentina que nunca hubo, ¿qué podemos lograr? Comparto eso, cambiaste de socios, cambiaste de socios, dejaste de coquetear, con las cuevas finales, a ver, esto es como que, negro, vamos a suponer que yo te debo plata, es una suposición, no me vengas a cobrar, es una suposición, suponete que yo te debo guita, y vos me ves salir de una cueva, y vas a estar más nervioso, me ves salir de un banco, y decís, bueno, este pibe tiene crédito. Claro. Ahora, el punto es, Argentina estaba coqueteando con economías no democráticas, no transparentes, con acuerdos no transparentes, empezaste, este cambio para mí de cancillería, es lo más relevante que viví, desde el punto de vista como dato, tengo muchas cosas en contra, muchas cosas a favor, pero si digo que estoy a favor, es este cambio de cancillería, el hecho de que viajes a Davos, y el hecho de que empieces a coquetear con economías occidentales y democráticas, me parece que es, también tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste, el cambio de posición del fondo también. Sí, porque también tiene que ver con tu imagen, el cambio de socio, como bien dijiste vos, y si tu socio es serio, por algo existe el ánimo societat, y no las ganas de asociarse. Ahí lo explicaste mejor que yo, perdón que usé muchas palabras yo. No, no, está bien, pero, ¿por qué le preocupa tanto a algunos economistas, en la vida diaria, la famosa brecha? ¿Se está agrandando la brecha una vez más? Sí, porque le mete presión al dólar oficial, la brecha es la, es, en realidad la cotización del dólar, tiene que ver con una incertidumbre, que vos tenés con respecto al futuro. Sí. El dólar es un activo más de la economía, como vos, yo, el sojero puede ahorrar en silo bolsa, un comerciante puede decir, decidir ahorrar en stock, estoquear sin no vender, un industrial producir el doble, vos, yo, la mayoría de las clases medias, no producimos cosas, con lo cual te protegés comprando tipo de cambio. Entonces, comprando dólares o comprando euros o lo que fuera, o cripto ahora. Sí, el punto es, te escapás del peso. Entonces, cuando vos te ves, ves subir el dólar, y ves subir la brecha, le genera presión al dólar oficial, y te empieza a dar miedo el hecho de, eso, de que si sube el dólar, es un precio más de la economía, y te puede generar otra expectativa de evaluatoria, y eso, otra expectativa inflacionaria. Hasta ahora hubo un golpe enorme, de a 800, y lo están actualizando, hoy está en 8.30, creo, y empezaron a corregir muchos precios relativos, la nafta, que uno diría, bueno, la nafta vale un dólar, y siempre vale un dólar. Cuando valía 0.30, la expectativa es, bueno, siempre valió un dólar. Ahora ya está en un dólar, si me subí de vuelta al dólar, otra vez me van a tener que subir la nafta. Bueno, por eso preocupa, por la expectativa inflacionaria que genera. Finalmente la brecha es un sinónimo de confianza, ¿no? Es un termómetro de confianza. Porque yo que no soy economista, ni lo quiero ser, digo, bueno, ¿cuál sería el problema de subir una vez más el dólar oficial? Y me lo acabas de explicar, si suben el dólar oficial, viene más inflación, devaluación, etcétera, etcétera. Que la suba del dólar, en realidad, si yo te digo a vos, sube la carne, sube la leche, sube el trigo, sube el maíz, sube la ropa, sube la remera, sube, no es que sube todo, baja el peso. Vos, un proceso inflacionario es la depreciación del poder adquisitivo de tu moneda. Entonces, que suba el dólar y que vos tenés muchos productos que tengan, te afecta de esa manera, por eso tuviste la inflación que tuviste o que vamos a tener en diciembre, por ese golpe, ese exceso de inflación. Ahora, al mismo tiempo, esa misma suba de precios, genera recesión, porque no me alcanza para comprar. Hay mucha gente que ya dijo, bueno, yo ya no puedo comprar esta remera. Y hay cosas, por ejemplo, materiales de la construcción, alguna indumentaria de ropa que empezó a bajar de precios, porque no tiene comprador. Claro, no hay consumo. Mirá, mi Saide, me enseñó, mi abuelo, me enseñó, en épocas inflacionarias, siempre tenés que tener la estantería llena de mercadería, porque vendas o no vendas, vas a ganar guita igual. Es más, ganás más guita a veces no vendiendo. Ahora, en épocas recesivas, como la que estamos viviendo, ojo con sobre estoquearte, porque te podés fundir por el exceso de stock. Y sí, y sí. ¿Qué suponés que va a pasar con el DNU? ¿Qué va a pasar con la ley ómnibus? ¿Suponés que sale o no? Con modificaciones, yo creo que sale. Sale. Con modificaciones, que es más de forma que de fondo. Pero me parece que tiene, sería la lógica política. Suponete que yo te diga, suponete que vos entrás ahora, entraste al observador, y te sentás con los accionistas, y te le decís, miren, yo quiero cambiar todo. Quiero hacer esto, 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 esto y esto. y tus accionistas te dicen no. De repente no funciona el programa. Y vos decís, si yo les dije que quería cambiar, ¿de quién es la culpa? Si ustedes no me dejaron cambiar. Yo creo que, y si en cambio te dicen, negro, hace lo que quieras, a partir de ahora, si no sale bien, la culpa es tuya, porque ellos te liberaron las manos para que hagas lo que quieras. Entonces, yo creo que políticamente, para la oposición, si no sale nada, y le traban todo, y mañana tenés un golpe inflacionario más alto, o tenés lío financiero, o tenés lío, y yo no sé a quién le vamos a echar la culpa. Si al que no lo dejaron hacer, entonces yo creo que también corre riesgo la oposición, trabando los proyectos. Pensaba en Brasil con el lavallato, y alguien me dijo desde Brasil, que el Estado había recuperado algo así como, no me acuerdo bien si 2.500 o 3.000 millones, millones de dólares de la corrupción. ¿Alguna vez veremos eso en Argentina o no? Hubo en principio un momento, no es mi especialidad, pero en un momento me acuerdo que se embargaron autos, casas, empresas... Yo te digo que se embargó, el avión de Lázaro Valle que está tirado en San Fernando, que para ponerlo en marcha, precisaba de un millón de dólares, porque está abandonado. Una Ferrari, que no me acuerdo de quién era, se la dieron a Gendarmería Nacional. El barco de Jaime, que lo usa a prefectura, que no sirve para patrullar. Es un yote de paseo, enorme, divino, pero deben tomar champán en el barco. Después, que yo sepa, no se recuperó mucho más. Bien, entonces, buenísimo que pongas este tema sobre agenda, como ciudadano argentino. digo, qué bueno que la sociedad castigue, porque no castigó muchas veces la corrupción, terminó votando a los mismos que también decían que... o que salían culpables en causas. Entonces, digo, si estos temas se ponen en la agenda y realmente nos indigna, como nos debería indignar la corrupción, sería una sociedad que está madurando, ¿no? Ayer alguien me dijo, Luis Brandoni, me dijo que estaba esperanzado. Él es radical de toda la vida, radical de Alfonsín. Me dijo que tenía esperanza. ¿Vos tenés esperanza? Sí, sí, con muchas diferencias en algunos casos, pero es la primera vez que yo veo... Mira, siempre estoy citando la misma frase y repito por todos lados lo mismo y pido disculpas por eso. ¿No? Es una frase mía, es una frase de Santiago Kobadloff. Él dice, madura aquel, madura aquel que tiene problemas nuevos, madura aquel que tiene desafíos nuevos. Los que sigue discutiendo siempre lo mismo que mi mamá, que mi papá, que lo que me hicieron de chiquito, que esto, que lo otro, es que todavía no pudo superar esa instancia, no puede mirar para adelante. Con el país pasa lo mismo. Yo la primera vez que veo debates, hay ciertos debates, y si querés vamos, punto por punto, que empiezan a empoderar al consumidor, a la elección del consumidor. Yo soy amante de la, vos sos amante de la competencia, siempre competiste, y tenés hoy un millón de competencias. Y bueno, tratás de hacer un programa mejor. Y eso, eso es, el que termina ganando es el oyente, porque si todos compiten y tratan de hacer un programa mejor, gana el oyente. Con esto es lo mismo, cuando me ponen a competir y ponen a todos en igualdad de condiciones, empoderan al consumidor. Y cuando veo quién se queja en cada uno de los puntos, muchos con razón, muchos me enseñaron que hay muchas cosas que están mal y que hay que corregir del DNU, pero bueno, me esperanza mucho que sea una sociedad que libere algunas cosas y crean la libertad del individuo. Sin duda, sin duda. Seguimos discutiendo, en relación a lo que decís, seguimos hablando de Macri, ya pasó mucho tiempo, no podemos seguir echándole la culpa a Macri que endeudó al país con el Fondo Monetario, y seguimos, no maduramos en todo sentido, porque por lo que acabas de decir, seguimos discutiendo lo mismo. que papá me pegó. No, y aparte es el mismo tema. Sí. Tal cual, es el mismo tema, porque si vos decís, no, este no se endeudó, y bueno, yo empiezo, ¿por qué no se endeudó? Y porque tenía que pagar la deuda, o sea, cambió deuda. Y sí. Entonces, lo que no resolviste es el problema de por qué tengo deuda, porque tengo déficit fiscal, y por qué tengo déficit fiscal, y porque tengo un gasto público, y tenés el mayor gasto público de la historia, repito, tenés el mayor gasto público de la historia con el mayor nivel de pobreza de la historia. ¿En serio no vamos a cuestionar que está mal gastado, que estamos gastando muy mal? ¿El problema es la eficiencia del gasto? Segundo, en el año 2011-2012, teníamos en relación de dependencia, había 17 millones y medio de personas. Hoy hay 21. ¿Cómo se consiguieron esos 3 millones y medio de relación de dependencia? Solo 250.000 empleo privado, 830.000 empleados públicos, 1.500.000 monotributistas, y 1.100.000 informales. ¿En serio no vamos a discutir la ley laboral? Sí. Si no generamos, creo, desde los últimos, y pasó de todo, épocas buenas, épocas malas, crisis, épocas de sustitución de importación, épocas de... Si no atacamos los problemas, solo las personas que no pudieron cambiar, y no lo vamos a resolver. Por eso, mi esperanza, que empecemos a discutir estos temas. Sí, y si recorremos las 24 provincias, provincias del norte, y qué sé yo, vamos a darnos cuenta que tenemos una sobrepoblación de empleados públicos, porque vivían del gobernador, del intendente, digo, hay miles de personas. Sí, y por eso, y fíjate esa distribución. Y sí. Otra vez voy a repetir, cada vez que me den un micrófono, voy a repetir esto que una vez escuché, y perdón, negro, que te puso de vuelta el micrófono. No, no. Una vez escuché una definición que no sé de quién fue, no es mía, obviamente, que decía, en los países más progresistas en serio, los que progresan, que la gente progresa, vive mejor, que los hijos viven mejor que sus padres, que sus abuelos, y así, que una sociedad que progresa, la casa más rica, la casa más linda, el auto más lindo, el mejor lugar, el mejor ostentación, si querés, el dueño, es una persona que creó una empresa que le vende artículos a la gente, que la gente quiere comprar. Si el más rico del mundo es Messi, porque me emociona, porque hace cosas que yo no puedo hacer, si el más rico del mundo es Bill Gates, es Elon Musk, si es Zuckerberg, que crean cosas que yo no puedo, pero gracias a la creación de él, gracias a Galperin, yo puedo comprar y vender más rápido, gracias a Zuckerberg, puedo comunicarme por WhatsApp, en esta llamada de radio, gracias, si que yo le compré cosas, al tipo que yo veo que tiene la casa más linda, y se la merece. en Argentina, en Argentina, como muchos países latinoamericanos, la casa más linda, el auto más lindo, el campo más lindo, el dueño es, o un político, o es un empresario prevendario, o es un juez, o es, ahí está la diferencia, cuando vos premiás al que vive del resto, o vos premiás al que hace vivir mejor al resto. Claudio, querido, muchísimas gracias, siempre me gustó la claridad, con que le hablás a la gente, porque no le hablás a los mercados, por último, hoy sale el índice de inflación a nivel nacional, ¿verdad? Sí, hoy es jueves, sí hoy, tal cual. ¿En cuánto se calcula? ¿Tenés idea? Sí, la ciudad salió 21, no sé, decían desde el 30 como tope, 25, 26, algunos privados, lo vamos a ver ahí, pero igual es el número, a estos niveles, es la inflación que ya vivimos, que la pasó en diciembre, estamos a mediados de enero, ¿no? Bien. Claudio, un abrazo. Un abrazo grande, y muchas gracias, en verdad, muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, querido mío.